Bienvenidos un día más a mi canal. Continuando nos habíamos quedado, pero antes de continuar quiero mandarle un saludo a Joana Pérez porque me han comentado en un vídeo que por favor le salude. Así que hola Joana, gracias por tu comentario. Dicho esto, vamos a continuar. Tenemos una presentación en un día. Perfecto, tenemos algo más en encargos. Tenemos esto que está muy bien porque es dinero y experiencia. Lo único que va bajando es el tema de la comunidad, el contenido. Y esto se me ha olvidado y estos son los eventos. Esto se me ha olvidado que es el Twitter, las fotos, etcétera. Son las publicaciones, son las publicaciones, el contenido, publicaciones, eventos. Vale, te enviamos el juego ahora mismo. Perfecto, pues que nos envíen el juego y así lo hacemos. Y bueno, quedan 22 horas. No sé si hacerlo ya o esperar porque quiere acudir a la presentación. Me interesa. También tenemos aquí un trabajito. Podríamos trabajar. ¿Ocho horas? No. ¿Seis horas? Nos da tiempo. ¿Seis horas? Sí, nos da tiempo. Vamos a trabajar. Creo que no ya puede cumplir los tres. ¿Nueve horas? ¿Ocho horas? Vale, ¿me da tiempo a un trabajo de dos horas? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Pues son... Venga, a ver, a ver, a ver, a ver. Otro trabajo de dos horas, por favor. Y me haces... Venga, perfecto. Ya está, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos. Y no ha bajado mucho ni el descanso ni la energía. O sea que... Genial. Ya hemos ganado experiencia sin hacer casi nada. Bien, me gusta. Ah, ¿tenemos cartas? No me he dado cuenta. ¿Desde cuándo tenemos cartas por aquí? Puntos de carisma 1300. Vale. Creo que voy a ahorrar para pillar este de aquí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me interesa. Me interesa. Sí. Porque si os fijáis, solo tenemos cuatro, un dos, un uno... Y aquí siempre está restando. Menos tres, menos uno. Oh, nos da uno. Uno. Un cuatro, pero no podemos porque, claro. Copyright. Nos meten strike. O yo qué sé. Ya que solo tenemos uno de cuatro y otro de dos. Y por aquí sí, por aquí. El adiós triste o el adiós con la mano. Pero vamos, que me interesa, me interesa este. Más que nada porque son siete, entonces. Vale la pena. Vale la pena. Venga, vámonos. Vamos a una presentación de un juego que luego realmente no costará ni un dólar, pero, oye, nosotros nos presentamos. Hay que hacer las cosas bien. Vale, el juego saldrá el 11 de abril a un precio de un dólar. Mirad lo que he dicho. Justo lo que he dicho. Lo que he dicho. Un dólar. Ahí está. En fin. No sé qué hacer. No sé qué hacer realmente. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Me voy a ir. Por supuesto. Perfecto. Vamos a hacer un selfie. Bueno, o publicamos un tweet. No, un selfie. Un selfie. Aquí mismo. Venga. Listo. Tiene que subir, obviamente. Perfecto. Vale, pillamos alguna misión. Aler de moda. A ver, a ver, a ver, a ver. Me he equivocado. Sí. Pedir juego. Nada. Este chico. Me han comentado que grabas vídeos bastante bien. Puedes grabar. Vale, a ver. ¿Qué consola? No lo tengo. No lo tengo ese dispositivo. No lo tengo. Interesante. Vale, vámonos. No sé si se podrá comprar. No sé si es que hay algún evento y podemos acudir al evento. Perfecto. Bueno, no he podido verlo. Ahora lo miramos. Gracias para asistir. Vale, perfecto. No hay de que. No hay de que. Quiero mi experiencia, por favor. Quiero mi experiencia. Me la habrá dado ya, ¿no? Sí, supongo. Supongo. No lo sé. En fin. Escojar juego. Hemos subido el nivel. Perfecto. Vale. Vale. Este es el que tenemos que hacer en un análisis. Vale, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer en plan rapidito, ¿vale? Vale, acabamos de terminar estos dos muertecicos de sueño. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a editar el vídeo. Así rapidito también. Aunque tenemos 15 días, ¿eh? Pero bueno, mejor hacerlo cuanto antes. Porque es que si nada después pasa lo que pasa. Sí, después pasa lo que pasa. Y no es plan... No, no, no. Vale, vamos a poner esto por aquí. Ponemos eso por ahí. Por aquí. ¡Uh! ¡Qué mal! Así sí, ¿no? Yo creo que sí. Y esto así. Vale. 13 de 11, 5 de 3. Perfecto. Se ha descubierto todo. Así que ahora ponemos esto azul. Y creo que ya está. Bueno, ya está también. Venga. Y ya está, ¿no? Yo creo que así bien. Vamos a darle. A ver. Interés. Poquito. Pero bueno. Pero bueno, vale. Ahora a dormir. Sí. Vamos a dormir. Venga. ¿Qué es hora de dormir? Talentos. A ver, a ver, a ver. Ah, sí. Estrella invitada. Ve a casa de tus amigos youtubers y aparece... Vale, perfecto. Me gusta. Me gusta, me gusta. No sé cómo se hace, pero me gusta. No sé cómo se hace, pero me gusta. Hemos desbloqueado cuatro componentes nuevos de ordenador. Vale, eso hay que mirarlo también. Tenemos dos bombillitas, cuatro objetos para decorar la casa. Cosa que no decoro nunca, pero bueno. Pero bueno. Vale, acaba de llegar nuestra colaboradora. Ah, por cierto, acaba de llegar. Vamos a hacerle que haga un curso o un vídeo. Interesante. Curso o vídeo, curso o vídeo. Que haga un vídeo, que haga un vídeo. Sí, hacer un vídeo. Y va a hacer... Esto mismo. Vale, pues que haga un gameplay, ¿no? Sí. Sí, un gameplay. Claro que sí. Y detrás está nuestra mujer, supongo. Bueno, nuestra mujer que ya no sé nada de ella desde hace mucho. No, gracias. Ponemos el tiempo de nuevo. Vale, elegimos aquí automático. Perfecto. Vale, se va. Se va, me va a abandonar. Sí, se va a divorciar. Vale, le encargo del análisis. Claro, tiene que cumplir unos requisitos que son unas visualizaciones mínimas. Las cuales no sé si vamos a alcanzar. Hostia, moderar comentarios. Promocionar. Perdona. ¡Hostia! Que esto yo no lo sabía. Esto yo no lo sabía. ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esperar, esperar. Ah, ya no puedo. No, 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 no. No moderes nada, no moderes nada. Da igual, déjalo estar. Sí, porque yo no quería eso. Ahora se ha quitado el menú. No se ha quitado el menú, leñe. Vale, o sea, solo puedo elegir una opción de las tres que me pone. Aunque realmente la tercera no estaba disponible. Pero las dos de ella, la primera y la segunda, sí. Y he elegido la segunda. Yo pensaba que podría elegir las dos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Vale, perfecto. Móvil. Vamos a ver, amigos. ¿A quién tenemos por aquí que me interesaba a mí? Tanto Sonia como Valentina. Vale, no, Sonia es la que ya tenemos en casa. Vale, vale, perdón, perdón. Sonia es la que tenemos en casa. Me he equivocado. Me he equivocado. Era ella. Sí, era ella, que es nivel 26. Y Valentina, que es nivel 28. Me interesa más Valentina, sinceramente. Pero entonces tenemos que seguir esperando. A lo mejor puedo contratar a ella y a Valentina más adelante. ¿No? ¿Por qué no? No estaría mal. No estaría mal, digo yo, ¿no? No estaría mal. Vamos a ver los encargos. Vale. Vamos a ir. Imagina por la experiencia, ¿eh? Simplemente por eso. ¡Ay, elementos ya! ¡Usted, qué bien! Quería cliquear en ella. Vale, a ver el resultado del vídeo. Bueno, no ha ido mal. Y aparte va subiendo niveles. Bien. Guay, 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 guay. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, perfecto. Vamos a ver esto otra vez, venga. Vamos a ver esto otra vez. El juego se hará a la venta el 17 de abril a un precio de 25 dólares. Bueno, no está mal, no está mal. No está mal, no está mal. No está mal, vamos a dejarlo ahí. Vale, nos marchamos. ¿Pedimos el juego o paso? No sé qué hacer. A ver, puede estar bien para después hacer algún vídeo, pero claro. Vamos a hablar con ella. A ver, ¿para qué consola? Es que no tengo esa consola y no sé si la puedo comprar. Así que me dejo de rollos. Sí. Vamos a hablar con ella y luego le pedimos el juego. Me has caído bien y te voy a regalar el juego de la presentación para no se lo digas a nadie. Me hace gracia porque es lo que dije en el anterior Gameplay, ¿no? Te dicen esto, luego te dicen que te dan un descuento, pero luego te envían el juego. Entonces es como, ¿entonces es un descuento o me regaláis el juego? ¿En qué quedamos? Claro, ¿en qué quedamos? ¿Es un descuento lo que me vais a dar o me vais a regalar el juego directamente? A lo mejor el descuento es que me dijeron a 0 dólares y por eso me lo envían a casa. Podría ser. Tendría sentido también. Vale, gracias por asistir, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, han enviado el juego aquí, vale. Bien, ¿podemos ir de compras? Sí, vamos a ir de compras. Vamos a comprar unas cosillas. ¿Hacemos que haga un curso? Sí, ¿qué haga este curso? ¿Por qué no? Oye, no hemos visto... Esperad, no hemos visto si está contenta o cómo está. Vale, está súper, bueno, súper motivada. Está motivada, vamos a dejar en que está motivada. Ya está, está motivada y ya está. Está motivada. Vamos a dejarlo ahí. Consolas. No tenemos la consola esa de la que hablan, entonces es un poco raro. A lo mejor es porque... No, no sale nada aquí. Digo, a lo mejor es un evento que si vas te regalan la consola o te dejan que la compres, una de dos. Pero no pone nada. Vale, volvemos atrás, vamos a ver aquí, para mejorar el PC. Sí, ¿por qué no? Uf, un poco caro, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Teclado. Venga. Monitor, habría que mejorar también el otro ordenador que tenemos por ahí, ¿eh? Sí. A ver. Vale, micrófono. Todo, mejoramos todo. Claro que sí. Esto nada y esto... nada tampoco. Vale. Sí. ¿Qué nos lleva? Vale, la torre. Está chula, por cierto. Me ha gustado. No, no te vayas, quédate aquí, quédate aquí. Teclado. Madre mía, qué teclado. Madre mía, qué teclado. Las pantallas se han... ¿Perdona? O sea, hemos pasado de tener tres pantallas a tener una. Pues ya puede estar mejor que la otra, ya. Ya puede ser mejor que la otra. Ahora miraremos una cosa. A ver. Sí, porque a lo mejor he metido la pata. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. ¡Hostia! Sí que hemos comprado cosas. Sí que hemos comprado cosas. Información. Vale. Aquí tenemos... Yo creo que está mucho mejor que antes, obviamente. Aunque hayamos cambiado de tres monitores a uno, yo creo que ahora está mucho mejor que antes. Creo. Vale, luego tenemos en la parte de arriba el otro ordenador, que también podríamos mejorar lo tanto como este. Estaría bien, para que ella lo pueda utilizar, o ella o nosotros. Imaginaros que ella hace un vídeo y yo hago otro. Vale, entonces... Claro. Necesitamos tener ordenadores que estén bien, ¿no? Entonces... Vamos a darle. Lo que pasa es que ha salido caro el otro, ¿eh? Ha salido muy caro el otro. Torre PC. Vale, esto es lo que... Vale, he comprado. He comprado, he comprado, he comprado. Ah, y tenemos que empezar desde abajo. ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Qué locura es esta? ¿Por qué tenemos que empezar así? Eso no lo sabía yo. Hola. ¿Qué locura? De verdad. ¿Qué locura tú? Claro, empezamos desde abajo. Hostia. Esto no lo sabía yo. Esto no lo sabía. No, no, no. Uh, se me juega desde abajo. Es decir, no puedo directamente pasar a comprar lo que ya tengo en el otro. Si no, tengo que ir mejorándolo poco a poco. Es muy LOL, ¿no? Es muy LOL. No contaba con ello, en serio. No contaba con que esto fuese así. Guay, guay, guay. Me gusta. No, no te vayas, no te vayas. No te vayas. Quédate ahí. He sido yo. Yo soy manco. Vale, análisis. Esto no lo vamos a cumplir porque ya ha pasado y no lo hemos conseguido. A lo mejor puede ser como en el 2, que se acumulan las visualizaciones. No lo creo. Podríamos probarlo, pero no lo creo. Igualmente ya llegó tarde, creo. Bueno, son 8 días. No sé. Un día de esto lo probamos, ¿no? A ver qué pasa. Un día de esto lo probamos, a ver. Vale, perfecto. Y ahora sí lo voy a mejorar de nuevo. Supongo. Que sale... Claro, se lo mueve esto. Obviamente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno. No pasa nada. Vamos a comprar todo. Sí. ¿Lo vamos a mejorar hasta el punto como que tenemos el nuestro? ¿O qué? ¿O no vale la pena? Bueno, vale la pena si se utiliza. Obviamente, ¿no? Pero si no, no vale mucho. Sinceramente. Bueno, voy a dejar por aquí el gameplay y espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like, compartid y nos vemos en el siguiente game. Un saludo. Ja, quidás. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!